A las 2 de la tarde, este día sábado 22 de julio del año 2024, te esperamos en la cantera, en pie de cuesta. Contamos con tu presencia para el primer rally de la Ford Ranger. Vas a tener la oportunidad de manejar esta espectacular camioneta en un circuito especial todoterreno. Además, vamos a llevar la Ford Bronco Sport. Así que anímate y ve con un acompañante, con alguien que pronto esté interesado en comprar un vehículo Ford, una Ford Ranger, una Ford Bronco. Tráelo, llévalo. Te esperamos. Por favor, es muy importante que confirmes tu asistencia para preparar toda la logística del evento. Bueno, esta invitación ya te llegó. Te esperamos entonces el 22 de julio, día sábado a las 2 de la tarde. Y bueno, haciéndome cuenta que saliste de Ford de la carrera 27.56, te vas derecho, vía, pie de cuesta. Vas a tomar toda esta vía, derecho, 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 todo derecho hasta pie de cuesta. Bueno, cuando llegues a la intersección del puente, vas a tomar el puente, pero hacia abajo. Hacia abajo, aquí, perfecto. Ahí vas hacia abajo y luego más adelante vas a hacer una derecha y vas a empezar a hacer el recorrido. Quiero advertirte que por Waze, por Google Maps, te sale enseguida, o sea, te guía al lugar. O sea, es fácil, sencillo de llegar. Si utilizas el Waze o el Google Maps, vas a llegar claramente y para eso te voy a mandar la ubicación por Google para que la puedas colocar en Waze o en Google Maps o en el GPS de tu preferencia. Entonces, sigue las indicaciones y vas a llegar fácilmente a la cantera. Mira, recuerda que te voy a enviar la ubicación también para que la puedas colocar. Es fácil de llegar hasta preguntando. Puede llegar. Voy para la cantera, tú dices, la pista de motocross y seguramente toda la gente va a saber dónde está ese lugar. Pero igualmente, este es el camino para que lo revises, lo cheques y te sea más fácil de llegar puntualmente a este gran evento. Recuerda que es a las 2 de la tarde este día sábado. No hagas compromisos. Te esperamos a ti, a los tuyos, a tus amigos, a este gran evento de la Ford Ranger. Así vas a llegar fácilmente. Y por aquí está la cantera. Tú sigues más o menos unos 10 metros y a la izquierda vas a encontrar parqueadero de la cantera también. Entonces, para que lo recuerdes, hay espacio más o menos como para 50 carros en un lado y para el otro no va a haber espacio como para 50 carros más. Así que por parqueadero no te vas a preocupar. Hay mucho espacio para parquear. Mira, aquí está ya la cantera. Listo, tú lo vas a parquear ahí. Tú vas a pegar 10 metros más adelante hacia tu mano izquierda. Pero por aquí se va a entrar a toda esta gran pista espectacular. Donde vamos a probar la Ford Ranger XL mecánica, diésel Euro 6 2024. La Ford Ranger Limited Plus automática, 2,024, motor 3,000 con 237 caballos. Y esta es la pista. También vamos a llevar la Ford Bronco Sport. Así que si estás interesado en comprar una Bronco Sport, te invitamos para que vayas para que hagas el recorrido de esta gran pista todoterreno. Muy reconocida en el departamento de Santander. Es de motocross. Pero para ese día vas a poder hacer el circuito en tu Ford Bronco Sport, en tu Ford Ranger XL o en tu Ford Ranger Limited Plus. Vamos a tener una iniciativa en fin. Recuerda, confirmanos por este medio si vas a asistir y con quién vas a asistir. Cuántas personas van a asistir a este gran evento del primer rally de la Ford Ranger. Gracias.